De ti aprendo a amar, a hablar y también a respirar Por ti vuelvo a jugar con mi torpe ingenuidad De ti aprendo a oír esas voces que al sonreír me dan polvo de luz Y vuelo igual como tú y el cielo se abre al subir Y casi toco el sol porque tú me haces soñar Junto a ti quiero imaginar Que estaré toda la eternidad volando junto a mi estrella Tú, sin saber, regalas tanto querer Y yo, loco de amor, te ofrezco mi devoción Y el cielo se abre al subir Y casi toco el sol porque tú me haces soñar Junto a ti quiero imaginar Que estaré toda la eternidad volando junto a mi estrella Tú, foco de luz, eres tú, la cara y la cruz Llenas tú del espacio al hablar Quiero verte brillar mi estrella 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.